El Día de Independencia, el 4 de julio, es un buen día para reflejarse con las bendiciones de los Estados Unidos de mi país. En mi educación tenía muchas cosas buenas. Tuve una buena maestra de la escuela secundaria que me preparó para la universidad. Tuve que trabajar mucho y me acostumbró con la cuantidad del trabajo. Tu tienes que hacer en la universidad. En realidad, trabajo demasiado. Trabajé demasiado. No tuve mucha diversión en mi último año de la escuela secundaria. Pero todavía recibí muchas becas y otra vez estuve muy preparado para la universidad. También estoy muy feliz que los Estados Unidos pudieron parar Gran Bretaña. Porque como sabemos, Gran Bretaña trataba a los Estados Unidos muy mal. Muy mal. Y admiró a los Estados Unidos que lucharon para los derechos para los americanos. Es decir, hubo muchos, hubo muchos, hubo soldados que se mordieron. Y me gusta la cualidad de valiente que los soldados tuvieron. Y también con los Estados Unidos tenemos la combinación de público y privado. No tenemos la escuela pública, solamente el mercado público, solamente tenemos una combinación de público y privado. Y creo que eso causa más creatividad y también precios que son más bajos en la corporación de socialismo. Así que, además, me gustan las... Y hay muchas cosas buenas en los Estados Unidos. Y esto es solamente... Esto es un poco solamente. Así que... Me gusta mi país. Y hay muchas cosas buenas. Y esto es solamente... Algunas cosas.